La actualidad exagerada de casos de desnutrición reportados en el departamento de San Marcos es un tema de discusión, donde los niños y adultos mayores reportan el mayor problema. En la actualidad, maestros de diferentes centros educativos reciben un taller sobre herramientas viables para frenar esta situación. El objetivo de las capacitaciones está enfocada en la elaboración de alimentos con nutrientes efectivos para las familias de escasos recursos.